hola bienvenidos de nada a mi canal y en esta oportunidad les traigo una colaboración con Miquela Ferrero como parte del equipo de diseño de su marca y vamos a hacer esta tarjetita tan mona pero lo más ideal de ella es que vamos a reciclar y vamos a hacer una shaker card en donde el shaker es decir ese plástico sobre elevado en 3d es reciclado de una cajita que en vez de tirarla la vamos a utilizar y se van a sorprender porque esta cajita es de los agent led o de los que utilizamos para hacer estos agujeritos con la agropada que son estas cajitas en donde vienen un montón son de muri keeper y ellos traen como una especie de plástico delante y posterior nosotros vamos a utilizar los dos de la cajita siempre los utilizo pero ya que estas tarjetitas están tan de moda se me ocurrió por qué no reciclar lo que es el acetato y utilizarlo para hacer una tarjeta preciosísima y no gastarnos dinero en comprarlo ya que es bastante costoso este tipo de estructura que los hay en círculos los hay cuadrados los hay en forma de estrella los hay de muchas maneras y son bastante en 3d así que a mí se me ocurrió y vamos a utilizar esta técnica de reciclado que me encantó el resultado como queda y además que ayudamos al planeta y no tiramos este plástico vamos a utilizar una técnica de lápices acuarelables que nunca he utilizado en el canal tenía estos lápices acuarelables desde hace mucho mucho tiempo y los compré sólo para probar estos no son profesionales ni estoy recomendando les esta marca simplemente les voy a hacer entender que cualquier lápiz acuarelable que tengamos de cualquier tienda nos va a funcionar y podemos crear un efecto si practicamos y ponemos mucho empeño nos puede quedar muy bien estos lápices acuarelables no son de una gran calidad de hecho creo que son los de menos calidad que he utilizado pero van bastante bien porque no es necesario que sean tan profesionales para que quede un bonito efecto y poder crear nuestras tarjetitas sobre todo para las chicas de latinoamérica que pueden encontrar estos lápices en librerías o este tipo de tiendas en donde yo sé que no todas tienen acceso a lápices profesionales así que estos no son para nada profesionales y ya van a ver el efecto tan bonito que vamos a crear vamos a hacer primero el vestido y lo voy a hacer muy detenidamente para que vean cuál es la mejor y la más fácil técnica para utilizar este tipo de lápices lo mejor es buscar nuestro punto de luz en este caso el punto de luz es en donde yo no he aplicado lápiz es decir del lado derecho y lo que hago es con muy poquita cantidad muy poquita es importante cuando son dibujos tan pequeñitos con muy poquita cantidad solo mojar el pincel voy esparciendo o difuminando una vez que ya yo llegue a difuminar la primera parte es decir más o menos en el centro tengo que limpiar mi pincel para que me haga ese efecto tan bonito como de degradado que nos gusta tanto porque si yo continúo pintando voy a crear todo del mismo color entonces aquí estoy limpiando mi pincel y vuelvo a agregar agua pero la agrego un poquito más de cantidad me voy justo en el borde no vuelvo al principio sino que voy justo en el borde y empiezo a difuminar esa acuarela que ya se ha secado porque queda como una acuarela un efecto acuarela y ya me voy a terminar hasta el fondo para que me quede mucho más difuminado el final lo agrego con muy poquita cantidad de agua en el pincel y luego hago un repaso esto que yo estoy utilizando es cartulina básica así que no es cartulina para acuarelas así que les se los estoy ensayando de la manera más fácil y poco profesional es decir sin materiales profesionales para que vean que también se puede hacer sin problemas si contamos con lápices acuarelables profesionales y contamos con cartulina de acuarela pues ya el efecto ya nos subimos de al 100% yo lo estoy haciendo de la manera más accesible para todas yo tengo mejores lápices acuarelables y también tengo la cartulina pero lo quise hacer así para que todas vieran que es posible para el efecto de difuminado entre dos colores tenemos que primero intentar esparcir el color de menor intensidad es decir en este caso el amarillo y luego limpio mi pincel y me voy al color más oscuro vuelvo a limpiar mi pincel y aplico un poquito más de cantidad de agua para difuminar entre los dos colores y me queda este efecto tan bonito como oscurito el cabello en la parte de arriba y muy clarito en la parte de abajo así como es mi cabello y ahora las alitas que son más facilitas aunque no se crean porque el pincelito necesitamos tener mucha precisión para que no se nos esparce el agua y no se nos riegue y voy a hacer lo mismo en la parte de abajo el pincel que estoy utilizando me ha gustado mucho me lo regaló silvia de mariposa scratch cuando fui a su tienda para que lo probara y puedo decir que es muy bueno sus celdas sus pelitos son bastante suaves así que viene ideal para este tipo de técnicas en acuarela así que se los recomiendo los tiene ella en su tienda y en su página web y ahora vamos a recortar esta muñequita y este angelito tan bonito y yo he hecho esta tarjetita porque este es un proyecto para el equipo de diseño de micaela ferrero pero yo se la quiero hacer a ella y ya van a ver por qué voy a utilizar los papeles de lovely day que son unos papeles muy bonitos que tenía fueron pues son del año pasado pero la verdad que son muy bonitos y no los había utilizado así que me animé en esta tarjetita vamos a hacer una especie de ventana o de una especie de marco para nuestro cheque porque lo que necesitamos es tapar todo ese borde que queda así todo feo de la base que tenemos que pegar para que no se nos salgan nuestros lentejuelas o los adornitos que nosotros queramos colocar lo que hice para que me quedara exactamente del mismo tamaño es con un lápiz marcar justo el tamaño de mi cuadradito y luego lo corté con un cúter y una regla así de sencillo es una vez que ya lo tengo cuadrado que me queda bien y que veo que todo queda perfectamente voy a pegar voy a colocar un fondo que es con esta así muy verde mil una una cartulina de la misma colección y voy a colocar un trocito de cartulina abajo para que todas esas lentejuelitas y todos los cristalitos que voy a agregar se vean un poquito más con un fondo más oscuro que es de la misma colección una vez que ya tengo esto voy a pegar primero mi plástico reciclado pero antes de eso tengo que agregar todo lo que yo quiera adentro lo ideal de este tipo de estructura es que son tan en 3d que yo puedo agregar todo lo que se me ocurra desde fotos maderas cintas recuerdos puedo agregar tickets de metro puedo agregar lo que yo quiera una pulseras pendientes lo que a mí se me ocurra agregar porque son bastante gorditos y caben un montón de cosas yo me voy a limitar un poco voy a colocar algunos cristalitos y voy a utilizar esto que me regaló joana que le mando un besito muy grande intento siempre utilizar todo lo que me regalan y esto no es la excepción me han encantado así que le voy a agregar unas perlitas y unas estrellitas que ya me regalen una vez que ya yo tengo todo todo lo que yo quiero agregar en el centro cuido bien de que no me quede ninguna basurita ni ningún pelito ni nada así en el borde y voy a pegar mi plastiquito antes de eso como la pistola de silicona se me está calentando voy a agregar gracias y esto voy a utilizar unos troqueles de micaela ferrero para troquelar esta esta cartulina la compré en un bazar chino en una cartulina que parecía un espejo y me encantó además que está muy de moda este tipo de cartulina y hay varias colecciones que traen este efecto así como el foil plateado así que me gusta mucho esto lo vamos a agregar con silicona caliente para que no se nos despegue y para que el plástico quede bien adherido y que luego no se nos estén saltando ni los cristales ni la lentejuela o si queremos agregar purpurina o escarcha tampoco se nos vaya a salir agrego el marquito y ya lo que me queda es agregar toda la decoración mi decoración yo la voy a hacer inspirada en un troquel y un sellito de micaela y voy a utilizar esto y voy a utilizar el seguito gracias y los el troquel gracias porque porque esta tarjeta se la quiero dedicar a micaela y darle las gracias por todo lo que ha hecho por organizar todo lo que está haciendo por ser tan maravillosa por ser tan linda y por darnos todos los días un regalo nuevo en el chat maravilloso que tenemos siempre nos da alegría y es magnífica así que esta tarjetita es para ella no es sólo para su por ser su de su equipo sino que también es para ella y he decidido usar este par de troqueles y sellos de gracias porque le quiero dar las gracias gracias enorme por hacerme parte no sólo de tu equipo sino de este evento tan bonito que es el pay perfect estaré subiéndoles un vídeo mañana de explicándoles un poquito todo lo que se trata pero ya en mis otras redes sociales en instagram y facebook ya lo he comentado que voy a uruguay a dar talleres y todo es gracias a ella un evento que está organizando que todos los días trabaja en él sin ningún tipo de ánimos de lucro y eso para mí es súper súper maravilloso así que yo con este vídeo no sólo se lo regalo a ella para su equipo sino que también es para ella para darle las gracias así que yo voy a utilizar un poquito de embossing también con mi tablita que me regaló Johanna que me ha encantado la probé y me encantó voy a utilizar este embossing que es nuevo lo compré hace muy poquito y la verdad que debo decir que el color me encanta es súper suavecito súper lindo y la verdad que embosa bastante bien no me deja agujeros que es algo que me molesta muchísimo cuando compro un polvo de embossing y me deja agujeros o no se me embosa todo mi sellito y me da mucho coraje pero estos son marca Nouveau y la verdad que puedo decir que los recomiendo sólo he utilizado este rosita que me pareció ideal para los tonos de la tarjetita y puedo decir que me gustó mucho mi angelito que esta se supone que soy yo dándole las gracias a Micaela este sellito lo compré y les voy a decir de dónde es la marca lo compré hace bastante tiempo y la verdad que me gustó mucho me pareció súper lindo porque tiene es como de dios dice algunos dice good es en inglés claro es de la marca The Great Thing Farm se los dejaré escrito en la parte de abajo para que lo puedan buscar ellos tienen varios sellos muy lindos y tienen varias de muñequitas así y este me gustó mucho y me compré este es como de cristo, de dios, nuestro padre, nuestro creador pero viene en inglés por eso nunca se los había enseñado porque saben que yo soy súper fan es de los sellos en español pero bueno este estaba lindo así que me gustó la muñequita y lo compré hace un tiempo ya vamos a hacer un efecto con estos lápices para que conozcan todo lo que podemos hacer con ellos podemos pintar y podemos también hacer efectos acuarela porque ellos son en base una acuarela en lápiz y vamos a hacer un fondo con esparcido colocamos en un acrílico con fuerza pintamos y nos quedan como unas especies de virutas de lápiz y lo que haremos es aplicar agua esta agua la tenemos que difuminar bien y ya se nos crea el efecto acuarela y podemos hacer esto tan lindo en un fondo blanco sin vida podemos darle un efecto muy muy bonito voy a secar bien, quito el exceso y voy a agregar mi sellito casualmente esta colección de Lovely Day casualmente tiene un tap que dice Merci así que me viene súper adecuado para la ocasión al final lo cambié porque se me mojó un poco pero me encantaba así que bueno agregué también aquí otro de los sellitos de Micaela que dice significó mucho para mí me parece precioso lo que dice sobre todo ideal para cuando queremos hacer una tarjetita dando las gracias y estos dos me encantan tiene infinitas gracias, muchas gracias, muchísimas gracias bueno todas las maneras posibles y frases para dar las gracias y el gracias también lo tiene en diferente lettering así que el sellito la verdad que es súper súper apañado me gusta mucho así ha quedado la tarjetita para terminar le agregué unos NMLs y me sobraron dos y se los voy a colocar aquí en la parte del tab en donde dice una frase muy muy bonita así que me gustó mucho el efecto con los puntitos en acuarela a lo mejor en el vídeo no se ve tan bien pero en persona se ve súper bonito, delicado y luego el 3D del shaker la verdad que es bastante bastante 3D me gusta mucho y a lo mejor no lo pueden apreciar en la cámara pero en persona se ve súper sobre elevado y el hecho de que todo sea transparente que no sea el típico que hacemos con el marco justo en el acetato me gustó mucho el resultado pero lo que más me encantó es que esto haya sido prácticamente gratis porque iba a tirar la cajita y al final no la tiré utilicé la parte de atrás de esta cajita de acetato pero voy a también a utilizar la parte de delante ¿qué les parece? ¿les gustaría que hiciera una tarjetita con la parte de los circulitos? esta parte que viene en 4 circulitos así sobre elevado no sé, se me ocurre hacer como una tarjetita de verano con pececitos dentro, como simulando una pecera no sé, ¿qué se les ocurre con esta parte de la cajita? que es esta que está aquí como con unos circulitos y separarlos y ponerlos todos juntos no sé, ¿qué se les ocurre? ¿quieren que les haga alguna tarjetita con ella? si es así, escríbanmelo en la parte de abajo y si les ha gustado esta tarjetita y está reciclado solo tienen que decírmelo y escribirme en la parte de abajo mándenme muchos, muchos besos que me encanta y me enamora porque yo les envío todos los del universo un besito grande, grande y nos vemos muy pronto ¡Adiós! ¡Adiós!